Muy buenas Freaky Warrior Hoy os traigo otro vídeo de The Warning Porque sé que os gustó el anterior Y me habéis recomendado mucho que vea Evolve O Evolve, como no sé exactamente como se dice Evolve, Evolve Y espero que os guste mucho Vamos a ver si a mí me va a gustar también Vamos allá Una estética blanca Empieza bien Tiene bastante ritmo, me gusta Me gusta chicos Las caras que pone la chica de la batería Me encanta Qué potencia Olé, olé, olé Me encanta Tiene mucha fuerza Muy fresco El vídeo Olé El vídeo es muy simple Pero potente Ahí en un cuarto Todo muy limpio Mira qué cara Tiene una cara de Crazy Me encanta Es súper Como muy vacilona La batería cañera Ay, se ha vuelto rojo Qué guay Qué guay Me encanta como se mete la cámara por medio Olé Toma, toma Es que flipo con la batería Es que claro Es la que Que más ritmo lleva la canción Más Fuerza le pega Chicos Muchas gracias Por la sugerencia Porque Vi el anterior Que era shock Os lo pondré por aquí Y ahora Evolve O Evolve Mucha más potencia Decidme en los comentarios Si tienen alguna canción Más cañera aún Para hacernos Explotar Y nada Ya sabéis Dadle al like Comentad Suscribiros Compartid Y todas esas cosas ¿Te ha gustado? Sí, yo creo que sí Se le han puesto los ojitos rojos Un besito Yo creo que sí Que sí